... Bueno, pues nos encontramos en la iglesia parroquial de Alcañiz... ...donde se está terminando de realizar el acto de traslado de imágenes de Sama Santa... ...desde la Casa de los Santos hasta la iglesia parroquial... ...cada cofradía ha instado ya o casi ha terminado de instalar ya... ...todas sus peanas para que dentro de escasamente tres semanas... ...procesionen ya por las calles de Alcañizanas... ...una de las peanas que se han trasladado es la que tenemos en nuestras espaldas... ...el Cristo de Silencio y con la Presidenta de la Hermandad, con Belén Fuster... ...vamos a hablar unos minutillos, Belén buenas tardes. Hola, buenas tardes Javier. Dos años después ha vuelto un momento emocionante, ¿verdad? Pues sí, dos años después y esperamos que no se vuelva a interrumpir más... ...porque lleva este Cristo procesionando 67 años... ...este año la Hermandad cumple 70... ...y ha sido muy duro pasar estos dos años sin poder vivir las procesiones... ...pero esperamos que no vuelva a ocurrir y que podamos seguir. Oye, todos los años lo mismo, pero todos los años hay algo, ¿no? Pues sí, yo creo que es el momento más emocionante de todo el paso de peanas... ...cuando se descuelga al Cristo de su altar, se limpia con todo el amor del mundo... ...para colocarlo en la peana y verlo como acabamos de verlo pasar por toda esta iglesia... ...llevado por los portantes y colocado en su sitio para empezar a engalanarlo... ...que es un momento, a mi modo de ver, el más especial. Bueno, para ti en principio va a ser tu último año como presidenta de la Hermandad... ...pero no por ello seguro vas a seguir de asistir a este tema. No, no, no. Voy a dejar de ser presidenta, pero van a contar conmigo para absolutamente todo lo que quieran... ...y voy a seguir viniendo lo que haga falta. Bueno, tenemos al Cristo de Silencio aquí y aquí tenemos a la peana de la Virgen de las Lágrimas... ...que creo que dentro de unos días también vais a vestir igual que a la Piedad, ¿no? Sí, vamos a preparar todo porque además van a ser las jornadas... ...y vamos a preparar todo el sábado por la mañana, vamos a venir y vamos a colocar la Virgen... ...a vestir a la Piedad y a ponerlas para que luzcan preciosas el Jueves Santo. Bueno, os lo iba a decir que el Jueves Santo también lo tenemos ya muy cerquita... ...con ganas, con ilusión, más que nunca esta vez. Yo creo que sí, este año es un 70 aniversario, para mí personalmente me despido... ...y hemos estado dos años sin poderlos ver, así que fuerzas renovadas y con más ilusión que nunca. Ojalá sea así, gracias Belén. A ti. Bien, pues tras haber conversado durante unos minutos con la presidenta de la Hermandad del Silencio... ...tenemos ahora la oportunidad de hablar con el presidente de la Corazía de Santo Intierro... ...y a su vez también presidente de la Junta Suprema de la SEMAS Antalcaniz. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un año más, después de dos años sin hacer este acto tan íntimo, pero también tan emocionante... ...se ha vuelto a realizar el traslado de imágenes. Pues sí, la verdad que yo pienso que después de cómo hemos tenido con la pandemia esta... ...y hemos tenido este parón, vamos a decir, obligado, porque ha sido una cosa a nivel mundial... ...había mucho apetito, vamos a decir, o hambre de poder hacer nuestras procesiones. Y uno de los actos muy importantes, siempre que es muy emotivo, es precisamente cuando pasamos... ...de la Casa de los Santos y venimos a la Iglesia, pues para nosotros los cañizanos, los cofres de... ...por nosotros ya comienza la Semana Santa, digamos, ya es seguro que vamos a hacer una Semana Santa. Bueno, además hay mucha gente participando en este traslado y un detalle muy bonito también... ...cada vez hay más niños y niñas, gente jovencita que viene a ver esto, importantísimo. Pues sí, la verdad que eso es una manera, una gratitud que se tiene cuando tú, por ejemplo, estás haciendo... ...donde muchísimos años, porque ya sabemos todo, que yo llevo un centenar de años aquí haciéndolo... ...pero cuando ves gente joven que está involucrada, que lo disfruta, que lo ven, que lo viven... ...no deja de ser una cantera que podemos contar con ellos para el día de mañana. Por supuesto que a algunos críos he oído, además es verdad, esta noche he oído... ...papá, yo puedo ayudar, y era un pedorro de unos cuatro añitos... ...pero me ha hecho una ilusión, porque le decía a su padre, papá, yo puedo ayudar. Eso es importantísimo también. Bueno, poquito a poquito se irán ya montando el resto de pasos... ...de la Semana Santa Cañizana y a esperar el domingo de Ramos. Pues sí, la verdad que ya prácticamente, bueno, si os dais cuenta, yo tengo, por ejemplo... ...los compañeros míos de Santo Entierro, que ya están incluso vistiendo a la Virgen... ...ya hemos colocado las figuras, porque sí que es verdad que este año... ...a ver, yo este paso, digamos, le he hecho una rehabilitación... ...que me ha conllevado muchísimo tiempo, aún falta por acabar, porque tengo que echar unas cuantas horas... ...y la Iglesia, pero ya, si os fijáis, como vamos con retraso, claro, todos vamos muy acelerados... ...porque normalmente después de Navidad ya estamos trabajando Semana Santa... ...y este año, tú sabes, Javier, que hemos empezado hace un mes y medio, quiere decir que vamos... ...todo lo que conlleva la monta de las procesiones, lo que es la Semana Cultural... ...en fin, todo lo que conlleva toda la faena que lleva, que vamos muy, muy acelerados... ...pero vamos, Alcañiz, la Junta Suprema y la cofradía de Alcañiz tienen narices para eso y para más... ...que no hay ningún problema. Por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.